Hola, mi nombre es Juan Pablo de la Torre y soy ingeniero de sistemas del año 2007. Actualmente trabajo para una empresa que se llama Drizzly en Boston, Massachusetts como ingeniero de desarrollo senior. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en aplicaciones bastante interesantes para empresas como por ejemplo Warner Brothers. Trabajé en un juego que se llama Harry Potter Spells y en una red social que se llama Out My Window. También trabajé en la versión de iPhone de Yonder, dos juegos, Fast Colors y Thirty Flives en el App Store de Apple. Y han tenido más de mil descargas en cerca de 20 países. Mi empresa se llama BlackSoup Labs, está radicada en Toronto y está dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles y de realidad aumentada. Bueno, todo lo que aprendí en el Politécnico lo he usado en mi carrera para diferenciarme de los demás desarrolladores que no han terminado una carrera. Mis recuerdos más memorables del Poli, jugar fútbol entre clases, ir a comer arepas a donde don Juancho, el frío que hacía en las mañanas. Creo que esos son los recuerdos más memorables del Poli. Mi consejo para los estudiantes es que aprovechen la teoría que se les está dando porque esa teoría en realidad es lo que los va a diferenciar en un futuro de alguien que no tiene la educación formal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!